Bienvenido, bienvenido al canal de Perro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Esperemos que bien. Fijaos lo que me he encontrado en 1021, 1021.com. Sabéis, si no lo sabéis ya lo digo yo, en la página web de Joaquín Abad, del periodista almeriense Joaquín Abad. Escritor, antiguo director del diario El Caso. ¿Acorradéis del caso? Pues, este es su nuevo trabajo, su nueva web. Ahí lo tenéis, 1021. Google construye en Toronto una ciudad de 15 minutos, pero antes que de todo deciros, darle un like al vídeo. Darle un like porque los likes son gratis. Si apoyáis el canal, ¿vale? Sabéis que se va a instaurar la censura bestial por el proyecto contra la desinformación de la Unión Europea, que no es más que censura y falta de libertad. Ellos van a decidir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que se debe de opinar y lo que no. Evidentemente, todo se llevará a los tribunales, etcétera, pero esta gente lo tendrá más bien todo atado. Vivimos en… y los gobiernos, pues ya lo sabéis, nuestros gobiernos son seguidistas, seguidistas de ese globalismo impuesto y de la Unión Europea. O sea que el camino va a ser muy complicado. Y sabéis también que nos quieren encerrar en ciudades de 15 minutos. Dicen que así viviremos mejor y mucho más. Vamos a ser felices y comeremos perdices. Quiere decir que no puedes ir más allá de 15 minutos de tu casa. Más allá todo lo vas a tener 15 minutos de tu casa y no se te va a permitir ir más lejos. Y Google. Sabéis que Google es una de las grandes compañías del mundo con un inmenso poder. Va a realizar la ciudad de 15 minutos en Toronto. Ahí. A lo mejor ahora incluso hasta me escucháis mejor. He cambiado el micrófono. Ciudades de 15 minutos en Toronto. Google. O sea, Google. Google. La empresa Google. Sí, sí. Va a construir una ciudad de 15 minutos en Toronto. Casi nada, ¿verdad? ¿Cuánto dinero gana Google? Dios mío. ¿Cuánto dinero ganará Google? Bueno, el texto habla sobre la construcción de una ciudad futurista en Toronto, Canadá, a cargo de Sidewalk Labs. Esta ciudad inteligente busca mejorar la calidad de vida de su habitante mediante soluciones tecnológicas innovadoras. Como sensores climáticos para despejar las calles en invierno. Wi-Fi gratuito para todos. Ya ves. Vamos a tener Wi-Fi. No tenemos libertad, pero tendremos Wi-Fi. También se enfoca en ser sostenible y reducir la huella de carbono. Algo muy importante, la huella de carbono. Con sistema inteligente de recogida de basura y aplicaciones móviles para informar sobre espacios públicos. El objetivo es tener todo lo necesario a 15 minutos de distancia. Hablando de un proyecto interesante que ha despertado gran curiosidad, comienza la transcripción del vídeo. Bueno, yo veo mi ciudad. Casi todas las ciudades tienen ya las cosas a 15 minutos de distancia. Yo no sé de lo que habla, pero yo en cualquier ciudad, en cualquier sitio que he vivido, he vivido en muchísimos lugares, he tenido las cosas a 15 minutos de distancia como mucho. Casi todo lo tiene. Super, todo. Porque así comercio. No sé, a lo mejor habrá sitios en los que en mitad del campo en los que no, pero normalmente la ciudad todo lo tiene a 15 minutos de distancia. En España, por lo menos. No hace falta inventarse nada. Pero esta gente, pues ya lo sabéis, quiere mejorarnos la vida, lo cual quiere decir que es someternos a la esclavitud, ni más ni menos. Cuando esta gente de la elite habla de mejorarnos la vida, no es más que jodernosla. Para que ellos sean más felices y nosotros más desgraciados. No hay más historias. No hay que buscar más vueltas. Las cosas son así de simples. ¿Son tan simples, Pedro? Sí, sí, sí. Son así de simples. Bueno, es una mega ciudad, fijaos. Se habla, tiene aquí como, lo voy a poner más grande, si no lo queréis, puede poner encima más grande. Parece que tiene así un diseño futurista y tal. Dice, el clima, por ejemplo, en particular, lo invierno severo de Canadá será uno de los desafíos que esta ciudad tendrá que enfrentar. Otro aspecto fundamental de esta ciudad inteligente será la conectividad. Todo el mundo estará conectado. Se proporciona wifi de forma gratuita para todo el mundo. ¡Bien! Ya somos felices. Lograr una huella de carbono es el objetivo de esta ciudad futurista que se ha propuesto ser clima positiva. Vaya por Dios. Y bueno, fijaos que diseño no ofrece futuristas con un arco del triunfo. Pirámides, eso sí. Una pirámide al fondo, un lago. Fracaciones por todos lados. Bueno, ellos son felices. El acuerdo fue anunciado el martes en Toronto por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Alphabet, Eric Smith. Smith explicó cómo comenzaron pensando en todas las cosas que podrían hacer si alguien le diera una ciudad o lo pusiera a su cargo. Pero rápidamente se dieron cuenta de que eso no era posible por varias razones. Lo cual generó risas. Pero, Alphabet, este proyecto representa una oportunidad para experimentar con nuevas formas de utilizar la tecnología y los datos en la vida real. Quiere decir que en realidad es un experimento. Es un experimento. Dice Dan Doctoroff, un teniente de alcalde de Nueva York, fundó Sidewalk Labs en 2015 y tiene previsto gastar 50 millones de dólares solo en la planificación inicial y pruebas para el proyecto. Además, Google trasladará su sede en Canadá a Toronto. En un año, una vez finalizadas extensas consultas con la comunidad, el grupo presentará planes detallados. Nuestro objetivo es escuchar y comprender. De luego. Pero pues ahí lo tenéis. Bueno, ya sabéis que estamos desmonetizados precisamente por dar noticias políticas y ahí tenéis abajo el número de cuentas y el BISUM si queréis que siga realizando esta labor. Pero cada día es más complicado, cada día es más difícil. Porque la censura cada día es peor, es peor. O sea que es tremendo. Esto de las redes sociales es tremendo. Pues nada, señores, nos tendremos que comunicar en Morse o algo así. Ya no inventaremos algo. Bueno, que no os preocupéis por nada, que al final la verdad no hace libre. Gracias y hasta la próxima.